Hola chicas y chicos, aquí os traemos TatoStream y yo, el capítulo cuarto de SingleBlock Hola que tal todos, aquí TatoStream y pues vamos a seguir con esto, esto de SkyBlock tratando de subir con este pequeño tigre Una cosa que le estoy diciendo hasta ahora, ah ya dejo de nevar, yo estaba todo emocionado porque estaba nevando Y eso no se retira a esa nieve, o si, o no No, creo que no, sabes lo que vamos a hacer, no? Pues si, ya usted me dijo que es lo que vamos a hacer y pues, bueno vamos a morir pues Vamos a empezar el capítulo como hay que empezar los capítulos, bueno primero mirando la hora de inicio, que es menos 10 Con algo de acción, listo, si, ya miramos Lo malo son los Creepers, vale, que te parece si vamos a por los Creepers Capaz, primero por los Creepers Si, vamos Vale Vale pues Me caigo, me caigo No, 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 no Un Creeper menos Ahí voy Dos Creepers menos He perdido la espada Un zombie menos Joder Un Creeper menos Joder Tato Y ahora si, ahora si que no estoy grabando Estuviera grabando ¡Eh, eh, eh! ¡Qué buena! ¡Eh, cuidado! ¡Cúbreme, que tengo una patata! ¡Vete! ¡Váyase! ¡Arraguese! ¡Ay! ¡Tenemos patata! ¡Tenemos patata, Tato! ¿Has muerto? Sí, sí, pero hay que... Has muerto como un valiente Has muerto teniendo... Es que precisamente no estoy grabando Y ahí sí, cuepucha, los mato a todos ¡Está lleno de flechas! A ver... Yo no veo ninguna flecha Creo que se te ha metido algo en el oído, ¿eh? Ah, no, ha sido en la nuca Usted tiene uno en toda la cabeza Sí, a ver... Ah, pues sí, mira Esto es moderno, ¿eh? Mira, mira, pase de moda Sí, sí, parece un unicornio ¿Eh? Es un pase, ven aquí, Tato, vamos a hacer pase de moda Póntala a mío Dale Dale Ya es la bobada, pues Cierra la puertica antes de que entre Tarsi, en serio Donde yo hubiera estado grabando Seguro que te matan Es que ni siquiera me miran y me caigo yo solo Pero como no estoy grabando, los tumbo a todos Así como Rambo, sin miedo Eh, Tato, necesitamos más huesos Sí Bueno, entonces espadame mi espada Ah, y esa era mi espada Bueno, entonces venga, yo me hago otra espada Pequeño ladrón No, lo tumbaron Joder, si es que es imposible Si es que me tiran a posta Pero, Tarsi Oye, estoy muy mal, ¿eh? Estoy bien a perder espadas Esta vez es el manco, ¿el manco es usted o qué? Sí Porque es que yo soy el que, el que mantengo abajo Usted es el que mantiene peleando Bueno, vamos a, vamos a defender a nuestro amigo Tarsi Es que venga, yo voy primero A ver, ándate Necesitamos una zanahoria Necesitamos una zanahoria Cuidado, creeper Uy, perdón Me tumbaron Ahí está Bueno, no sé Hay una tela de araña que cayó por ahí Bueno, otra vez a bajar Otra, otra espada Bueno, yo me voy a poner a picar algo Ya está, tengo un hueso Listo Porque hay que hacer crecer Nuestra Tengo tres huesos, Tato Tres huesos Y tiene tres flechas Tengo tela de araña Hay que hacer nuestro amigo Golem de nieve En este capítulo Sí Eso es No sé cómo se llamará Qué tal si aplicamos la fórmula Que siempre aplicamos con los suscriptores No sé Qué dice usted Bien, me parece bien Sí Estoy totalmente de acuerdo Pero como este capítulo Se subirá en su canal Sí En tu canal Hace rato estábamos hablando De los tuteos Y los de usted Entonces el primer suscriptor Que diga cómo se va a llamar El golem de nieve Entonces así se va a llamar El golem de nieve Pero en el canal de Tarsi Ya Claro está Eso es Pero el primero Cuando hagamos el golem de hierro Cuando hagamos ese El primero que comente En el canal de Tato Ese será el nombre del golem de hierro Eso Y el día que lo hagamos Porque quién sabe cuándo consigamos Todo ese hierro pequeño Eso es Es que nosotros tenemos hierro Hierro hasta para vender Sí, pero mejor no No arriesgarnos Sí, mejor esperar primero Hacer armadura ahí Por ahí abajo Recuerde que las primeras muertes La vimos Aunque recogí las Ah, no Que podríamos Que escuche por ahí Uy, por ahí hay Ahí Hay Ah, no, no Hay zombies Esos zombies van a morir Solo, Tarsi Y usted podría ir por esa carne Ya Sí ¿Dónde están? Ahí en la plataforma Y ahí quedarían dos arañas Cuidado Guarde todo Tato Tengo una cosa muchísimo más importante que hacer Antes de ¿Dónde estás? Estoy acá metido Tratando de picar algo Tengo que hacer Toma, Tato Nuestro futuro Oh, qué ternura ¿Y de dónde salió esa florecita? De mira, mira, mira el huerto Lo que ha ocurrido Ay, ya le creció Bien Ya le creció más prado Trigo Trigo Opa Hermoso Todo eso es hermoso Y ahora voy a hacer la patata La patata Yo creo que acaba Empezar nuestro huerto Después empezamos a taparlo Esto es una patata Mucho cuidado con ello Que nos lo ha dado el zombie Listo La verdad es que es una ventaja Es una ventaja Que los zombies te den patatas Y zanahorias Sí, si no estoy mal También los zombies dan Cubo de Es que cubo Lingote de hierro ¿Sí? Sí, cada Eso es una probabilidad Muy baja Tarsi Pero matándolo Dan un lingote de hierro Es una probabilidad Bajísima Para no decir más Pero De que lo dan Lo dan Bueno Sabes, ¿no? Sabes lo que ha ocurrido Que ya tenemos celas de araña Como para hacer una delanda ¿Sí? Mira Hágale, hágale Tarsi Ya está Hágale que yo voy a recoger Algo de nieve Muestra A ver ¿Dónde está usted? En el cofre En el cofre de abajo Lo puedes ver Muestra Ay, sí, mira Hay siete Siete polvos de hueso Tarsi Si usted quiere hacer crecer Ese melón ya Y la calabaza Lo he hecho Lo he hecho crecer ya Si antes hablamos Ya tenemos calabaza ¿Sí? Sí, justo ha crecido Voy a Ah, no Venga, a ver Usted recoja la nieve Patata Trigo Yo no sé por qué no hice La espada Ahora sí Venga Esto ya Tato Ya va viento en popa Listo Espera Yo le hago una pala Y se la paso Para que recoja la nieve Y haga Nuestro amigo Golén de nieve Para que nos defiendan Las noches Ahí se la dejo En el cofre Ahí, tome Vale, vale Voy a recogerla Yo voy a ir ampliando Nuestra plataforma Arriba Porque eso es otro De los retos Voy a hacer la plataforma Para construir un día Esto es nuestro humilde hogar Lo voy a hacer Hacia la posición De donde sale el sol He perdido una patata Por hacer el tonto ¿Será posible? Pero bueno, da igual Tenemos patata, ¿eh? Vale, pues bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar Recoger la suficiente nieve Como para hacer Un golem de nieve Y con eso Podemos hacer más golem Así que Si hay una forma Para los que no sepan De recoger nieve infinita Tarsy Acá arriba En la plataforma Arriba está lleno de nieve Por si quiere Hay una forma Para recoger nieve Infinita Después Ya Tarsy Les mostrarán Este capítulo ¿Cómo se recoge? ¿Qué pasó? Tenemos melón Ah, sí Acá estoy viendo Tenemos melón 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 Verdad que yo no estoy grabando Se me hace raro Se me hace rarongo No estar grabando Ah, ya como vieron Por si se preguntan Esa perla de Ender ¿Qué hace en el cofre? Yo puse un A los que vieron ¡Ah! ¿Qué llevabas Tato? Dios Tato ¿Qué llevabas? No, no, no Tranquilo que ya 42 losas De 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 Tarsy No me pegue ¿Cuarenta y dos losas? Sí, cuarenta y dos Pero no entiendo Por qué me caí Si yo tenía el shift hundido Dios O sea Has perdido Has perdido todo Lo que llevamos haciendo un rato No, no, no Pero Eso fue un bug O yo no sé Porque yo tenía el shift hundido Un bug Un bug Tu dedo Tu dedo Esa es la excusa de Minecraft Para todos los que no saben Si su mamá les pregunta ¿Por qué no lavo la losa? Hijo No, mami Eso es un bug Yo ya la lavé Si no que eso sigue Eso es un bug Hijo ¿Por qué no ha barrido? Mami Eso es un bug Bueno, cualquier cosa Eso Acá yo utilizo el bug Para todo ¿Por qué se murió? Porque eso es un bug No, pero eso es en serio Yo tenía el shift hundido Bueno Yo lo tenía hundido Ya veis Mira, ahora os voy a explicar un poquito Cómo Qué tenemos que hacer Para conseguir bloques de nieve Para conseguir bloques de nieve Hay que hacer cuatro Como veis Hay uno Dos Tres Y cuatro Y he conseguido Treinta y dos bloques de nieve Tato Ajá Casi nada Casi nadita Ojo, se cae Porque ahí si no No hay nada sexy eso Yo tenía el shift hundido Es que nadie me cree Sí, claro Vale Y voy a recoger el cacao Ojo, la verdad es que esto de cacao Nos va a ser súper útil ¿Por qué? Porque se reproduce el cacao Como si no hubiera un mañana Pues sí Para comer Nos va a venir de maravilla Nos vamos a hacer galletitas Dentro de nada Vale Ahora es la merienda Tarsi, mire ¡Oh! ¡Uy! Casi me tiras Cuidado que tengo 60 de roca Cuidado También, si quieren no morir en Minecraft Párense en un abismo Y digan Tengo ciertos materiales Y era que nada Ustedes eran inmunes ¡Tarsi! ¡Toma inmune! ¡Toma inmune! Sí, feliz Toda regla Toda regla tiene su excepción Como yo soy el que estoy picando Como usted no tiene que picar En lo que hemos perdido Ya van A ver, yo hago la cuenta En lo que hemos perdido Ya van 102 102 slaps De roca Pero claro Como yo soy el que pico Eso no pasa nada Eso es Nada, tata Picando Que para eso estamos ¿Cierto? Pero a ver Tato Tú estabas explicando una regla La regla No se cumple No se cumple Hasta que no Hay una excepción ¿O no? No, no La excepción que cumple La regla se dice Olviden lo pequeños Porque si Olvidé que tenemos un generador de roca infinita Entonces Eso es Eso es estúpido Lo que yo estaba diciendo Entonces Vuelvo al generador Por tercera vez A recoger algo de roca A ver si por fin algo Algo en este capítulo Tato Ya que Dígame Necesito losas Jodete Tendríamos más losas Si usted No utilizara la roca completa Y el día que me muera Diré lo mismo Tarsi nunca hace losas de roca ¡Opa! Pero Me jodes la vida ¿Dónde está? Oiga, pero este Quieto Oiga, usted está grabando Vaya a ver Haga algo productivo Seguro Seguro que a los suscriptores les gusta A los suscriptores no les gusta Yo sé que no Claro Vale, vamos a ver Ahora me hacen quedar mal Y publican Tarsi Pegando a Tato Vale, vamos a ver Igual lo que tenemos que hacer Es un huerto un poco más grande ¿No? Si, Tarsi Hay que emplear ese pedazo Y Ah, el pedazo que tienes tú ahí al fondo ¿En dónde? Ahí arriba Eh, pues Yo estoy haciendo eso como para la casa Yo estaba hablando de ampliarlo Ahí en ese mismo lado A no ser que queramos cambiar el huerto Sí, pero Pero que no tengo losas ¿No? No me entiendas Espera que ya Pero recojo otra más Y le doy losas Vale, no pasa nada Mientras Mientras lo extiendo por aquí A ver, aquí Toma ya Toma ya ¿Ustedes por qué dicen Toma ya? Es como Bien Es lo mismo Ah Tarsi, ahí le tiro 30 losas Pues para que vea yo Como soy de bacano con usted A pesar de que usted me tumbe con toda mi producción de losas ¿Qué va? Pero era Era cariño y aprecio ¿Qué cariño? ¿Qué cariño aprecio? A mí no me confesas con tus cuentos baratos A ver, vamos a ver No sé por qué aquí hay algunas losas que se han puesto ¿Abajo? Se han puesto abajo, sí Sí, a mí también a veces me pasa No sé por qué Ah, nos han comentado También Algunos suscriptores Que Joder Que la forma de Que la forma de hacer que no te spawnen monstruos Que es poner una losa en la parte inferior Si pones una losa en la parte inferior No spawnean monstruos ¿En la parte inferior de dónde? De la plataforma De un bloque ¿Sí? Parece ser que los mobs No spawnean Si A menos de que La losa esté en la parte superior Ah Así que no haría falta ni antorchas No, pero Bueno Un día esto lo hacemos porque ya de acá va a poner losas Uy, esto ya está grandecito acá Mira otra calabazuela Sí Esa fue la que creció ahorita Sí No tenemos más tierra, ¿no? Oh Eh, no sé, Tarsi A ver Voy a hacer sobre todo melones Ay ¿Qué te pasa? Oh Eh, que me das miedo Tarsi, tengo un skin Ese es mi nuevo skin Ese es mi nuevo skin Cuenta Cuenta a los suscriptores Cuando te vas a comprar un skin El día que tenga plata Eso es prácticamente Algo nulo Pero bueno, no Algún día Algún día me lo compraré Amiguitos Pero por ahora Haré de cuenta Que este es mi nuevo skin Tarsi colabore Me diga que este es mi nuevo skin Es tu nuevo skin, sí Y Aunque no veo muy bien Pero bueno Mientras él no grabe Es un nuevo skin Eso Sí, porque grabar con esto Así está como muy jodido Es horrible Grabar con esto es horrible Eh, vale Vale, sí, vamos a ver Ahí Ah Estoy haciendo más Más roca Porque es que pienso hacer ya nuestro hogar Ahí Así provisional No sé si ya hay para las dos camas Porque a mí no me convence La idea de una sola cama Todavía ¿Por qué no, Tato? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no hay punto Vale, vamos a ver Uy La antorcha O como tú dirías, Tato La antorchuela La antorchuela Este man ve mis videos Me hace sentir bien Por supuesto que veo tus videos, Tato Eh, ¿qué le iba a decir? Tarsi, ¿cuánta Tela de araña se necesita Para hacer una cama? Eh, doce Cuatro Cuatro para cada Cuatro para cada bloque Ah, listo Entonces Si ya tenemos un bloque Necesitamos dos Te necesitamos otras ocho Joder Joder Voy al ataque Voy a poner al ataque mientras Ah, es que ya está en ocho A ver No, necesito Necesito Salvar a este esqueleto Ahí Oh Cuidado Ah, jodete Yo lucharé Ah, ya hay una calabaza Yo voy a luchar con una calabaza en la cabeza Uy, es que no se ve ¿Dónde está usted? Eso no se ve Bueno Yo voy a luchar así No me importa Ojo con ese creeper Ojo con ese creeper No te digo yo Es mejor con mis garras Vale Uy, tenemos un ojo ¡Ay, ay! Dios, teníamos Dos telas de araña Tars Y un ojo de araña Y una espada Y una calabaza Yo voy a dejar a este zombie Que se acerque bien Uy, venga Que es que yo Yo hice una plataforma allí Hay que hacer antorchas Es que no quiero perder el zombie Antes de De que nos spawneen monstruos allá arriba A ver, la El Y no me deja Y no me deja nada O sea, vaya Porquería No, yo creo que ahí no pueden spawnear monstruos, eh Está muy cerca de nuestro punto de De spawn ¿Dónde está el horno? Pregunto Eh, abajo 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 No, no lo veo No lo veo ¿En dónde el cofre? El cofre Está dentro del cofre Que hace un horno Al lado, ¿no? Ahora sí, sí Ya lo vi Meto esto acá Vale, tengo una carne de zombie Listo Esto no es acá Esto es acá Y esto es acá Joder, dos creepers Uy, tres Uy Mira, 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 mira Mira Ahí estoy viendo Ahí estoy viendo Opa Solo me ha explotado uno, eh Bueno, no importa Eh, ya tenemos para el golem de nieve, Tarsi Sí ¿Y qué pasa? Que no se ha construido el golem de nieve Ah, lo Eh 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 Dos, tres carboncitos Vale ¿Dónde construimos el golem de nieve para poder recopilar nieve? Eh Pues Venga, mira Tengo una idea ¿Hay losas? No, pero hay 52 de roca ¿Sí? ¿Dónde? Ahí se la pon Ahí, ahí se las dejé Ah, bo Vale, vale Tengo una idea Porque yo las recolecté ¿Por qué me lo dices? No, no, no Por nada Por nada Por nada en especial No Sudé, sudé recolectándolas Gasté tiempo recolectándolas Vamos a pasar una lástima Que se perdieran así Ah, es para arreglar lo que usted dañó Bien ¿Cuántas losas hizo? Ah, bien Yo voy a empezar a construir los cimientos de nuestro hogar pequeño Oh ¿Qué ternura? ¿Qué ternura? A ver ¿Dónde? Voy a colocar una antorcha acá Una antorchuela Acá Listo Esto va a estar algo apretadito Oh, jodete Tarsi Tarsi ¿Qué tenía? Se han perdido unas cuantas losas Una calabaza Dos de bloques de nieve O sea que hay que esperar A que se crezca la calabaza Y a que vuelva a nevar ¿Cierto? Ya sé por qué Ya sé por qué te ha ocurrido ¿Qué? Es por Es por el tema de Yo no necesito explicaciones Ahora de Minecraft Le estoy preguntando Ahora hay que esperar A que vuelvan a crecer la calabaza Y a que vuelva a nevar ¿Cierto? Eh, sí Ah, bueno Gracias Tienes razón Tienes razón Con lo de que Con el shift no te funcionaba Es porque Ah, ya Es porque se han colocado En la parte de abajo Y al colocarse en la parte de abajo Deja de funcionar Sí Ah, bueno Gracias, Tarsi Entonces ¿Por ahora qué? ¿Otra vez a picar? ¿Cierto? Eh, no No, no te preocupes Tato No, porque no he gastado Todas las piedras Solamente he gastado alguna Pero es que yo ya las gasté ¡Joé! Tato Eres un macarra Vea, pero ahí hay otros bloques Si no que es que Ahí toca esperar otra calabaza Ahí hay otros bloques de nieve Menos malo Te guardo unos Porque es que si no Eh, bueno Ya tenemos cacao de sobra Eh, voy a atacar Mira Mira la fiesta que hay Mira lo que hay aquí montado La con... ¡Opa! Se suicidan ellos ¡Una pala! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se caen! ¡Mira cómo se caen! Un zombie que tenía una pala Y tenía una pala de hierro Cuidado que hay un enderman Es que igual no llego, eh ¡Tarcy! Consigas un disco ahí pues Uf Es difícil Porque estoy casi seguro De que ¡Buah! ¡Buah! Estaba intentando atacar Al esqueleto Según caía No, yo voy a seguir acá Con mi roca Porque es que No, 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 no Esto es imposible No, no, pero Haga que el esqueleto Le pegue al creeper Sí, pero Porque es que necesitamos Una caja de música Eso es otro de los retos Tenemos dos discos, eh Tenemos dos discos ¿Sí? Sí ¿Pero venían principalmente En el cofre o nosotros Lo conseguimos? ¡Jo! Es imposible Eso está lleno ¿Tenemos un arco? Eh, no No sé, Tars Porque telas de araña No tenemos, ¿no? Eh, sí Solo tenemos una Pero hay flechas Necesitaríamos telas de araña Y bueno Ahí está Ahí está, mijo La producción Vaya por ella Oh, eso no sonó Nada divertido Vale Flechas tenemos Listo Me he quedado solo Mira Tars Tars Hay luna llena Esto es luna llena O esto ¿Qué luna es? Sí, no Luna Nada de luna Ah, toma No Dios mío Me hubiera dicho Ay, Tars Usted Usted le pasa algo raro Cuando graba ¿Cierto? Sí O sea Me la pego de todas Todas El que está grabando Es el que Como que le va mal Porque es que yo grabo Y mire Mire que no estoy grabando Y me está yendo bien No muero Soy Rambo Hago cosas productivas Pero estoy grabando Y soy un completo Bueno Pero yo no es por el lag O sea El juego me está yendo A 125 fotogramas por segundo Ay no pues Ay no O sea que por el lag No es Vale Eh ¿Qué vamos a hacer entonces? Ah, hay que hacer también el lago ¿No? Sí Pero ese lago Si tomaría algo de tiempo Y tocaría hacer una plataforma Bien grande Dime que tienes un pico de piedra Eh, no Tarsis Ya se acabó Pero acá hay roca ¿Dónde hay? Yo le paso roca Ya se lo paso Déjame tres Déjame tres Eh, me has adelantado A ver Ahí le dejé cuatro Tato Tienes una mosca en la nuca Ya está La he matado Tienes una pulga En tu infeliz cuerpo De gato leproso Ay, calma Calma Que tengo ahí esas torchas Calma Oh, que pena Pero yo la guardo Pero yo la guardo Déjame No me va a matar Estás huyendo Estás huyendo No me va a matar Ahí Las botó todas Es mucho infeliz No le importa que yo tengo materiales ni nada Pero que materiales Si no te iba a tirar No, pero me tocó Méteme al pozo Si no me tira ¿Qué? Vale Vale Voy a picar un poquito de piedra Porque si no Esto es imposible Ahí hay piedra Tars Ahí hay una ¿Cuánta piedra? Si, pero ¿Cuántas he hecho? Ocho Ocho Y no crece Tars Se me salió Tars Yo pico y vaya el golem de nieve Que ya ha crecido otra calabaza ¿Ha crecido otra? Si, no la van a barrar esta vez Por favor Vale, toma Te lo suplico Te lo suplico Por alá Por todos los dioses posibles La verdad es que este generador es buenísimo Sí Ya está Listo Ah, pues va Vale, va Ahora sí os voy a enseñar el golem Lo que pasa es que Quería hacer una plataforma Porque queda muy bien Pero claro Pero es que la plataforma no Tars Si quiere hágalo allá en la mini casa Que estoy haciendo Que estoy construyendo No, yo creo que va a ser más divertido Lo que pasa es que Claro Si me falla el este Vale, me la voy a jugar Va Tenemos la zona de los mobs Desguazada Pero él va a morir feo ¿Usted lo va a construir ahí donde están los mobs? Más o menos ¿Usted lo va a hacer morir ahí a fría y salvajemente? No, no No va a alcanzar ni a tener el nombre el pobre Le voy a hacer Le voy a hacer protección Excepto contra flechas Contra flechas no va a tener protección Pero bueno Bueno, a ver Vale Yo voy a seguir empeñado en hacer nuestra casa No sé cuánto necesito para hacer nuestra casa Pero acá voy a quedarme otro rato Espero no morir A ver Vamos a ver Cómo puedo hacer yo esto Quiero hacer el golem de nieve Sí Aquí En esta plataforma De forma que el golem Cuando nos acerquemos Pueda pegar a los A los mobs ¿Me entiendes? Sí, sí Él puede hacer un francotirador Tarsi Por eso ¿Qué pasaría si lo hacen una plataforma altica? Es que podríamos hacer uno Y después hacemos una plataforma altica Y hacemos otro arriba Y así podríamos probar Tendríamos nuestro propio golem de nieve francotirador Vale Luego hacemos si quieres Sí, sí Haga primero eso Lo que usted tiene pensado Aquí pasarán los mobs Por aquí igual no pasan, ¿no? Nah Va Voy a hacerlo Uno Dos Y ¡Ya está! Lindo Pero ese Infeliz como es de estúpido Se cae Tarsi Qué bonito No, seguro que no Seguro que no Bueno Espero Espero que no A ver Ahora sí es mejor A ver si algún día Lo que pasa es que no tengo No tengo losas ¿No? No ¿Tienes más losas? ¿Cuánto necesita? Eh, no sé Bueno, tengo aquí piedra Tengo aquí piedra Vale Vea, vea Tarsi Ahí le tiro 15 No, no Tengo, bueno Ahí le tiré harto Boh Demasiadas, yo creo Pues pa' qué No más Necesito losas Que yo no sé qué Que yo no sé cuánto No me voy a conseguir mi casa Epa No he podido terminar mi casa Espero no tirar yo al golem Espero Espero Porque si no toca otra vez Esperar a que crezca Otra calabaza Sí, porque nieve Nieve tenemos como para regalar Usted hoy se levantó ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasó? Mira la que me ha hecho el golem Mira la que me ha hecho el golem Lo tiró ¡Ah! Se le ha liado Me ha troleado Ahí sí como así ¿No? ¿Para qué? ¿Para meterlo ahí? Tocaría Asesinarlo salvajemente Y volver a crear otro golem Sí, mis perros se volvieron ya locos Bueno, eso es una música de fondo Eso no importa Es una música además Bastante habitual Sí Eso es una canción No, no Eso no son mis perros Eso es una canción Ah, bien Sí, sí, sí Eso no es que sean mis perros Voy a meter a ese golem Vamos Aunque sea lo último que haga ¿Por qué? ¿Por qué? Está indignado con la vida Por supuesto ¡Ajá! Bueno, yo voy a Ya casi termino Casi me caigo Bueno Poco queda de capítulo ya, ¿no? Eh, sí Ya casi acabamos No sé Usted verá Usted es el que está grabando Usted es el que manda A ver, vamos allá Esto voy a cerrarlo Y ahora Golem Sí, sí lo puedo meter Toca empújalo No sé por qué lo dices Oiga, yo Daitar, sí A ver Ayudémoslo, ayudémoslo Ayudémoslo Vamos Vamos, chiquitín Vamos Este va a ser divertido Vamos Salte, salte, Tato Hágale, no, hágale Usted va a ser una puertica, ¿cierto? Ya está, ya está No, no, no voy a hacer puerta Le voy a dejar Bueno, no vamos a mirar No vamos a mirar Uy Uy Mire, mire Uy, no miro Uy Póngalo, póngalo, póngalo Qué fuerte, Tato Hay que ponerle censura a eso Hay que ponerle censura a eso Sí Claro Bueno, ahora sí Ya quedo Listo Listo, tenemos nuestro amigo el golem de nieve Listo, ya tenemos mantelones Tanto Yo creo que ya Dígame O sea, nuestro canal cada vez es más porno, ¿eh? No sé si te estás dando cuenta Sí, un poquito Pero usted fue el que empezó Claro El culpable Usted fue el que empezó con sus actos homosexuales Mientras estábamos acá encerrados Qué fuerte Claro, aquí el culpable Tarsi, claro Usted Usted Qué fuerte Listo, Tarsi Entonces ya la casa está medio construida Yo creo que un poquito fuera de cámara La termino de construir Ya solo le falta un poquito el techo y ya No, no, no le falta nada más La verdad es que no lo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Tato ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Tato Ahí estoy Pero esto Este man Este man Usted no instaló el mod de error Ni en este servidor, ¿cierto? Venga, yo me meto por acá Que ya me dio miedo Pero ¿Pero tú? O sea Tato ¿Sabes lo que pasa, no? Que le has dado sexo Él solo quiere un poco de cariño Le has dado sexo Y mira lo que ha ocurrido Tarsi Venga, no Es que es pérdida ¿Cómo ha podido? ¿Cómo ha podido salir? Tarsi Usted Es que el golem puede saltar por encima de la roca Pequeño genio Ya Pero Pero que se haya venido hasta aquí Pequeño genio Venga y mira Venga y mira Te muestro un poquito Vea, vea Voy a simular que soy el golem de nieve Enfóquenme Claro Como has tenido sexo con él Ya puedes simularlo Vea Yo soy el golem de nieve Vea ¿Qué bien haces de golem de nieve, Tato? Mira ¿Por qué tiene? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Pequeño genio Espérate Desde allí Desde allí hay que empujarlo Ala Empieza a empujarlo, Tato A ver Qué fuerte A ver si soy capaz Venga, vamos No te voy a preguntar No te voy a preguntar Qué le estás haciendo, Tato Porque estás agachado De frente a él Pero este hijo de madre Como sea, hombre Este hombre está Venga Voy a poner Este se va a llamar El muñeco de nieve El golem de nieve troll Empújale, vamos 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 Ahora salta Vamos 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 Vete por el otro lado Tato, vete por el otro lado Dale, dale, dale Que yo estoy acá encerrándolo Estoy acá encerrándolo Eh, así No, no No, no Hijo de Hijo de No, no No, no No se cae No se cae No se cae Dale, dale Dale Vamos Vamos Ponte tú por ahí Yo por aquí Vamos Eso es Eso es Ahí cierra la puerta, Tarsi Espera, eh Hágale Entra lo que yo lo cierro Vamos Ahí Listo Bueno, igual no estáis viendo Igual no estáis viendo nada Cuidado Cuidado al empujarle Quío, quío, quío Espera, para allá Para allá Amor Vamos Vamos Que te quiero dar otra dosis Vamos, chiquitín Vamos, que esto va a ser divertido Esto es épico, eh Espera, espera Dale, dale Dale Dale, ciérrale Ahora sí Ya vale, eh Ya vale Sí, mamá Donde se salga Le hago un trono, mi hijo Y le hago los hijos que quiera Donde se salga Listo, Tarsi Ahora sí, por fin Ahora sí Porque esto está siendo ya la repera Vamos, o sea Qué fuerte Bueno Pues bueno, chicas y chicos Aquí se queda el capítulo de hoy Este capítulo de El golem de nieve troll Porque madre mía Madre mía Madre mía Qué pedazo de troll El golem que me giro Y está de nuevo con nosotros Y por favor Califiquen de 1 a 10 Mi actuación de golem de nieve Pienso hacer un casting en Broadway Eso es, eso es Pues nada, chicos y chicas Aquí dejamos el cuarto capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo Que será Un momento ¿El cuarto? Sí, el cuarto Este es el cuarto Sí, sí El siguiente capítulo Que será en el canal de Tato Así que Bueno, chiquitos Adiós Ahora sí Adiós Chao, chao Chao